Hola, hoy es el día 3 de marzo de 2024 y quiero presentarte a un político inglés, bueno, en realidad no es inglés, es escocés, pero lleva toda la vida, tiene ahora 68 años, George Galloway. Y si no has oído hablar nunca de él, y es posible que en América del Sur, Centroamérica, quizás haya personas que no han oído hablar de él, os lo quiero presentar porque vais a oír hablar mucho de él en los próximos tiempos. Acaba de ser elegido al parlamento y esto es lo que pasa, George Galloway es un político que lleva toda la vida en política. Es una persona de clase humilde, nunca fue a la universidad, pero en su juventud estuvo en los sindicatos. Bueno, es una de esas personas de las que ya no vemos muchas, que habla y dice como político lo que de verdad él cree, no se asusta. Lo que es casi tan diferente es que cuando vemos a otros políticos hablar y después lo vemos a él, vemos la diferencia. Lo que tiene es un gran dote del idioma, de elocuencia. Yo acabo de hacer un vídeo en inglés en lo que lo comparo con Cicerón. Va un poco demasiado allá, pero quiero decir en el poder que algunas personas tienen de utilizar el lenguaje de tal forma que no puedes evitar el escucharlos. Puedes estar a favor o en contra, pero hablan de esta manera que incita a todos a escucharles. Bien, pues él lleva toda la vida en política, es un antiguo socialista de izquierdas, de cuando la izquierda era para la clase obrera, se acuerdan ustedes de aquellos tiempos, y la derecha era para la clase pudiente, dominante. Después eso cambió, verdad, porque ya no era, ahora ya no es una cuestión de clase, sino de identidad y eso, pero esto es uno de los viejos socialistas de antes. Llevaba en el parlamento inglés, siempre fue elegido por la clase obrera y llevaba en el parlamento, lleva 50 años de político. Bueno, pero en el año 2003, el primer ministro y el dirigente del Partido Laborista lo echó del Partido Laborista, él era miembro del Partido Laborista, ¿no? Y lo echó, ¿por qué? Por la guerra de Irak. Él fue el que empezó toda la resistencia de Inglaterra, del Reino Unido, ir con los Estados Unidos a la guerra de Irak. Y tuvo mucho éxito, todas aquellas marchas, todas aquellas demostraciones, todo aquello fue lo que él empezó. Y bueno, y tuvo muchísimo éxito en ello. Bien, pues lo echaron del Partido Laborista y después, cuando él se creía que había un asunto importante, volvió algunas veces como independiente, siempre que se presenta de un distrito o de otro, lo eligen. Y hace dos o tres días lo eligieron en una pequeña ciudad de clase obrera, una ciudad que se llama Rostale. Y lo eligieron a él porque está hablando abiertamente contra lo que está pasando en Palestina, en Gaza. Bien, lleva toda la vida como revolucionario, por decirlo así. Esta persona estaba ya ayudando a luchar contra apartheid en África, en la República de Sudáfrica, cuando todavía Nelson Mandela estaba en la cárcel. Estaba encubierto, estaba en Pakistán en el año ya 1980, le dieron una medalla de honor de algo. O sea, lleva toda la vida metido en política exterior contra... Siempre termina yendo en contra de la política exterior británica y estadounidense. Pero los países musulmanes y muchos otros, muchos otros, le han dado medallas y honores por su involucración en estas batallas de siempre. Él la ha conocido a todos. Bien, y entonces ahora, en los últimos años, no muchos tienen un programa, entre las muchas cosas que hace, tiene un programa en YouTube que se llama The Mother of All Talk Shows. O sea, la madre de todos los, a ver cómo lo digo, de charlas, ¿no? Sí, y bueno, lo pueden ver ustedes con M.O.T.S. Y tiene muchísimos, tiene millones de seguidores y tal. Y ha estado hablando abiertamente contra lo que pasa en Gaza. Tiene muchísima experiencia. Bien, pues entonces ha ido a esta ciudad, esta ciudad Rochdale, porque el candidato, el representante en el parlamento de esa ciudad falleció. Y entonces, incluso antes de las elecciones generales, necesitan su parlamentario. Y entonces ganó abiertamente, hablando no solamente sobre los problemas que la ciudad pueda tener, sino sobre todo hablando sobre Gaza. Y lo eligieron, pero de una forma extraordinaria. Me parece que ganó, me parece que ganó, me parece que ganó con 40% de los votos. El Partido Conservador, tercero, con 2.000 votos. El Partido Laborista, me parece que cuarto, una cosa así, con también 2.000 votos. Un independiente con casi 20.000 votos. O sea, que él ganó. Él ganó más que todos los otros partidos juntos. Y fue una gran... Esto ha pasado hace dos o tres días. Y esto, pues, bueno, está en las noticias. Pero, como un revolucionario antiguo, el poder, el poder, quien sea que lo ejerza o lo dirija, están, están, bueno, se están llevando las manos a la cabeza porque es una persona tan elocuente que cuando llegue al Parlamento va a empezar a hablar abiertamente sobre lo que está pasando en Gaza, que ahora nadie lo hace, nadie se atreve el ir en contra de Israel. Bien, entonces, lean, se lo voy a presentar solamente por la elocuencia que pueda, para que ustedes vean cómo se explica y la fuerza que sus palabras tienen. Y los voy a llevar a un... En el año, que fue en el año 2005, cuando él estaba dirigiendo todas estas manifestaciones y todo esto contra la guerra de Irak, fue acusado por un comité estadounidense de haberse, de haber cogido fondos y haberse hecho millonario, lo que pasa siempre, acusándole de haber obtenido dinero por petróleo, que él decía que los dineros que él recogía con su campaña Mariam para alimentos para los iraquíes, que eso era dinero que él hacía, en negro, y que se le estaban pagando millones de dólares, todo para desacreditarlo. Y entonces les voy a leer lo que él les dijo como presentación, cuando lo llamaron, acusándole. Pero antes de todo, él, al haber ganado ahora hace dos o tres días, Dios mío, el primer ministro, Rishi Sunak, empezó a decir que esto que era alarmante, el haber elegido a una persona que está en contra de la violencia, que está a favor de Hezbollah, que está a favor, bueno, todo esto tratando de ponerlo ya como una persona, desacreditarlo. Vamos, ya han empezado a ello. Pero es una persona que no tiene miedo, no se echa atrás. Y lo verán ustedes quizás, y lo verán, lleva siempre un sombrero, de esos sombreros de Frank Sinatra, sombreros de los años 50. No es porque tenga miedo a que le vean calvo, que lo es, sino que fue atacado, seriamente atacado, y estuvo en el hospital. Fue un ataque muy serio, entonces en la cabeza tiene muchas cicatrices, y no quiere ir por ahí mostrando las cicatrices que tiene. No es por el pelo. Entonces lo van a ver siempre con su sombrero y tal. Pero les voy a leer. Acostúmbrase a este nombre de George Calloway, porque de verdad lo van a tener en sus noticias si no las han tenido yo. Entonces, al haber ganado y después de haber hecho su discurso, dando las gracias y tal, estaba allí toda la prensa ya atacándole. Y entonces le dicen, ¿qué le diría a Keir Starmer? Dos nombres. Rishi Sunak es del Partido Conservador, es el primer ministro. Keir Starmer es el dirigente del Partido Laborista, que está ahora en la oposición, pero como pasa en muchísimos países, la izquierda se ha vuelto de derecha. Y entonces está con el gobierno, con Israel, contra... lo mismo. O sea que apenas hay diferencia entre los dos partidos cuando hablan de política exterior. Entonces le preguntan, cuando él hizo su discurso dando las gracias, empezó diciendo, Keir Starmer, esto es por Gaza. Has pagado y pagarás un alto precio por el papel que has desempeñado al permitir, alentar y encubrir la catástrofe que actualmente está ocurriendo en la Palestina ocupada en la franja de Gaza. Y termina, bueno, siguió hablando y dice, y termina diciendo, Keir Starmer y Rishi Sunak son dos mejillas del mismo trasero y ambos recibieron una buena y verdadera palmada esta noche aquí, en Rochdale. Bien, entonces, ya ven ustedes que cuando se empieza a hablar de esta forma la gente escucha, ¿no? Le dicen que se explique y dice, ¿qué le dirías aquí a Starmer del Partido Laborista? Y dice, le diría más o menos esto, el curso de acción que has emprendido en tu apoyo incondicional a Israel, sin reservas, te va a llevar, va a llevar a tu partido al desastre. Tu abandono de los valores y tradiciones de la clase obrera siendo un partido laborista. Tu abrazo a esta economía neoliberal y tu política imperialista en el extranjero, todo eso va a ser la muerte de tu partido y te lo mereces, con creces. Bien, entonces, después, bueno, sigue hablando y bien, pero les voy a... Sí, tengo aquí unas notas. El primer ministro inmediatamente cuando él ganó salió, salió decir que esto era un problema, que los extremistas que traían la violencia y tal. Dice, en las últimas semanas y meses, esto es el primer ministro, en las últimas semanas y meses hemos visto un sorprendente aumento de los disturbios extremistas y la criminalidad, lo que se iniciara como protestas en nuestras calles, se ha convertido en amenazas, intimación y actos de violencia planificados. Y los niños judíos están temerosos de llevar su uniforme escolar para que no se revele su identidad. Y es más que alarmante que anoche se celebrara en una de las elecciones de Rostale que se eligiera un candidato que desestima el horror de lo que ocurrió el día 7 de octubre y que glorifica a Hezbollah. Bien, entonces ya lo están poniendo como extremista y que está por la violencia. Y, claro, está tratando de desacreditarle ya. Dice que es alarmante. Es alarmante, alarmante que George Galloway no esté de acuerdo con lo que está pasando, con lo que nosotros creemos que está pasando en Gaza. Es alarmante que George Galloway esté en desacuerdo con la destrucción de Libia. Es alarmante que George Galloway no hubiera estado de acuerdo con la guerra en Irak y millones de masacrados allí. Es alarmante, alarmante. Lo que les molesta es que George Galloway no esté de acuerdo ahora con lo que Israel está haciendo y de la forma de lo que está haciendo. Y es que lo dice claramente y entonces lo llaman alarmante, impactante y tratan ahora de desacreditarlo como racista. Esto no va a funcionar porque en los países musulmanes y en el resto y aquí en Inglaterra se le conoce por muchas cosas, pero desde luego que no como racista. Bien, les voy a mostrar en su programa de YouTube, Mother of all talk shows. Por ejemplo, cuando que lleva hablando sobre esto de Gaza, desde que empezó. Y entonces tiene a invitados y tiene después también a gente que llama por teléfono y está en acuerdo o desacuerdo con lo que él dice. Y a él le gusta debatir y cuando alguien está en contra los hace pasar más rápido, yo creo. Entonces les voy, he tomado nota de una conversación no hace mucho. Alguien llamó a su programa llamado Alex y le dice Señor Galloway, estuve escuchando yo su programa hace un par de noches y usted decía que no tienen derecho a arrebatar a Israel de su país y yo lo que quería decir es que a lo largo de la historia los judíos han sido siempre perseguidos siempre perseguidos desde el holocausto y se nos concedió Israel como resultado de esto y Galloway le corta y le dice ¿concedido por quién? Bueno, se nos concedió a nosotros por Gran Bretaña y otros países también y qué derecho tenía Gran Bretaña de concederte a ti, ya que hablas de mí de concederte a ti el país que pertenece a otras personas. Bueno, es que perdimos a seis millones de personas durante el holocausto. No, 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 no estoy hablando yo de eso ahora, no te preocupes, lo voy a abordar y vamos a hablar sobre ello enseguida. Pero primero contéstame esta pregunta. ¿Qué derecho tenía Gran Bretaña a concederte a ti, ya que tú hablas en primera persona, a concederte a ti el país de otras personas? Bueno, teníamos el derecho porque perdimos a seis millones de personas. Te lo voy a preguntar por tercera vez. ¿Qué derecho tenía Gran Bretaña a concederte a ti, ya que hablas en primera persona, a concederte a ti el país que pertenecía a otras personas? Bueno, es que éramos, bueno, es que nos lo dieron, es que os dieron el país que pertenecía a otro pueblo. No te dieron el suyo, su país. No, te dieron el país que pertenecía a otras personas. Esto es lo que yo quiero resaltar, Alex. Bueno, sí, pero los judíos a través de su historia, Alex. No sé si has entrado en el programa con un guión ya hecho y no puedes desviarte de él. Puedes, por favor, contestar a mi pregunta y después llegaremos al holocausto. Y quién fue responsable de ello y quién debería haber pagado por ello y lo que debería haber pagado por ello. Pero ya que has dicho que Gran Bretaña te lo concedió a ti y seguramente estás diciendo a mí porque tú eres judío, el país, os concedieron el país de otras personas. Te pregunto qué derecho tenía Gran Bretaña a concedéroslo, a ti o a alguien o el país de otro pueblo. Bueno, bueno, es que Gran Bretaña, Gran Bretaña, bueno, podías a lo mejor decir que no tenían derecho, pero lo que pasó es que vinieron y se ocuparon de nosotros y de los judíos que habían perdido sus vidas. O se está diciendo, bueno, no tenían derecho, estás diciendo. Vinieron y lo hicieron y ya está. Siguen hablando, sigue esta conversación un poco. Y después le dice, bien, veo que no voy a llegar a ninguna parte con esto, Alex, o sea que déjame abordar tu punto general que es de lo que quieres hablar. Tal vez simplemente no estás preparado para abordar el punto principal. Pero mira, los judíos han sufrido antisemitismo racista a lo largo de los siglos, en muchos países europeos, incluido el nuestro. Estaban sujetos a una discriminación diaria, en el mejor de los casos, discriminación. Pero en el peor, a la muerte, a los programas, asesinatos. Eso es indudablemente cierto. El único lugar en el mundo entero donde los judíos no fueron nunca discriminados, ni sujetos a ningún programa, fue en el mundo musulmán. De hecho, tanto fue así que cuando el cristianismo volvió al poder en España, por ejemplo, en Andalucía, la extensión occidental del imperio islamista, cuando los musulmanes se fueron, una gran mayoría de los judíos se fueron con ellos porque temían el antisemitismo cristiano que se desataría tras la partida de los musulmanes en Occidente. Y por eso se encuentran muchos judíos, incluso hoy en día, y mucho más antes de la creación del Estado de Israel, en países como Marruecos y a lo largo de la costa del norte de África. Porque bajo la protección de los musulmanes, los judíos abandonaron Europa y se fueron a vivir al norte de África. La Palestina, que fue borrada del mapa cuando Gran Bretaña te otorgó a ti, porque hablas en primera persona, te otorgó a ti el país de otro pueblo. Allí, entonces, había judíos, cristianos, musulmanes, viviendo al lado uno de los otros durante siglos, sin el mínimo rastro de discriminación o violencia o program, ni a los judíos ni a los cristianos. Lo que pasó es que el antisemitismo europeo que masacró a seis millones de judíos en el mayor crimen de la historia humana fue pagado, no por los países europeos que practicaban o hacían la vista gorda a lo que sucedía, pero fue pagado por precisamente las mismas personas que fueron completamente inocentes, que eran completamente inocentes de ese holocausto, que nunca persiguieron a los judíos, que nunca hicieron un program contra los judíos. Y me parece a mí que se añade insulto al daño sufrido a un pueblo cuyo país fue borrado del mapa, que fue disperso los palestinos al exilio para dar paso a una idea sionista que se concedió a judíos europeos, porque estos fueron los primeros colonos. judíos europeos a quienes Gran Bretaña les dio su país. Y como tú has fracasado, te lo he preguntado cuatro veces, que Gran Bretaña no tenía derecho a regalar el país de otro pueblo, un país dando a un segundo país, el país de un tercer pueblo, la tierra que pertenecía a un tercer pueblo, pero a mí eso me parece una injusticia total, Alex. ¿No lo crees tú así? Bueno, bueno, sí, yo estoy de acuerdo que quizás no tuvieran el derecho, pero estaban dando un primer paso después del holocausto para concedérselo a los judíos porque era necesario. No, Alex, esto fue mucho antes del holocausto, cuando Gran Bretaña intervino. Intervino en 1917 con la declaración Balfour, hecha por el ministro Balfour en nuestro nombre, a un grupo de judíos sionistas ateos. Eran ateos. Hago hincapié en ateos porque ahora afirman que se trata de la tierra bíblica como si Dios fuera un agente inmobiliario. Los hombres a quienes se les prometió Israel eran judíos ateos europeos, ni siquiera semitas. No solamente no hablaban estos sionistas por todos los judíos, representaban en ese momento, en 1917 una muy pequeña proporción de los judíos del mundo, la mayoría de los cuales en esos tiempos de 1917, lo creas o no, apoyaban los judíos, la mayoría de los judíos apoyaban en esos tiempos a partidos socialistas y comunistas. Los sionistas representaban una pequeña porción de la opinión judía en ese momento. Sin embargo, Balfour les prometió la tierra que pertenecía a un tercer pueblo sin consultar ni a los británicos, ni a los judíos del mundo, y menos aún consultar a los palestinos. Eso es lo que les asusta. Yo creo, o sea, estoy hablando ahora fuera de esta intervención, que es un tipo como Galloway, que va a decir abiertamente su verdad, la historia, como con Julian Assange, tienen miedo no porque miente, sino porque dice la verdad y lo quieren censurar. Bien, y la conversación sigue después, pero les voy a leer una, esta presentación, esta intervención que hizo ante este comité del Senado estadounidense en 2005. Se le acusaba de malversación de fondos. Esto, como ven ustedes, está por detrás la mano de los servicios de inteligencia que querían difamarlo y destruirlo, para que no tuviera seguidores contra la guerradera. Y entonces empieza, jura que va a decir toda la verdad y tal, y entonces se le permiten como unos diez minutos para que él, antes de que lo interroguen, para que él exponga lo que tenga él que decir, ¿no? Y empieza. Senador, no soy ahora, ni he sido nunca, un comerciante de petróleo, y tampoco nadie lo ha sido en mi nombre. Yo nunca he visto un barril de petróleo, nunca fui dueño de un barril de petróleo, nunca he vendido un barril de petróleo, nunca lo he comprado, y tampoco nadie lo ha hecho en mi nombre. Soy consciente que el estándar moral en Washington se ha deslizado en los últimos años, pero si usted es abogado, y creo que lo es, tiene usted una actitud demasiado arrogante con cualquier idea sobre lo que constituye justicia. Hoy estoy aquí, pero la semana pasada ya me declaró usted culpable, me acusó ante todo el mundo, sin haberme nunca hecho ni una sola pregunta a mí, sin haberme contactado nunca, sin haberme nunca escrito o llamado por teléfono, sin contacto alguno conmigo, y me acusó ante el mundo entero ya. Y a eso lo llama usted justicia. Quiero ocuparme de las páginas de su documento que me conciernen en este dosier, y quiero señalar esas áreas donde seamos caritativos y llamémosle errores. Y luego quiero poner esto en el contexto donde yo creo debería estar. En la primerísima página de su documento, acerca de mi persona, usted afirma que yo he tenido muchas reuniones con Saddam Hussein. Recuerden, esto es en 2005. Usted afirma que yo he tenido muchas reuniones con Saddam Hussein. Esto es falso. Yo he tenido dos reuniones con Saddam Hussein. Una en 1994 y la otra en agosto del 2002. En ninguna parte del idioma inglés, por mucho que mire, puede eso entenderse como muchas reuniones con Saddam Hussein. De hecho, yo me he reunido con Saddam Hussein exactamente el mismo número de veces que Donald Rumsfeld se reunió con Saddam Hussein. La diferencia de usted es que Donald Rumsfeld se reunió con él para venderle armas y proporcionarle mapas para mejor apuntar esas armas. Yo me reuní con él para tratar de poner fin a las sanciones, el sufrimiento y la guerra en la primera ocasión. En la segunda, para tratar de persuadirle que permitiera al doctor Hans Blix y el inspector de armas de las Naciones Unidas regresar a su país. Un mucho mejor uso, diría yo, que dos reuniones, que las dos reuniones que hizo su secretario de defensa. En el mismo párrafo inicial, usted afirma que yo era abiertamente un partidario del régimen de Saddam Hussein. Esto es falso. He traído aquí y aquí y aquí se lo presento para usted y para su subcomité un dossier de las declaraciones hechas por mí desde el 15 de marzo de 1990 en las que condeno la dictadura de Saddam Hussein en los términos más fulminantes. Algo que vengo haciendo, senador, desde aproximadamente la época en que usted pasaba el tiempo manifestándose contra la guerra de Vietnam. Yo fui un oponente de Hussein cuando los gobiernos de los Estados Unidos y empresarios británicos le vendían armas y gas. Yo solía manifestarme frente a la embajada iraquí cuando funcionarios estadounidenses y británicos entraban y salían haciendo negocios. Ustedes todos verán en este registro oficial parlamentario el Hansat. El Hansat es donde se imprime todas las todas las declaraciones de todos los parlamentarios británicos en lo que dicen en parlamento. y entonces se lo muestra así después y se lo muestra así y después se lo pone lo tira así en la mesa. Dice ustedes verán en este registro oficial parlamentario Hansat del 15 de marzo de 1990 en adelante evidencia voluminosa de que yo tengo un historial bastante mejor de oposición a Saddam Hussein que usted y cualquier miembro de los gobiernos británicos o estadounidenses. Dice también usted en este documento y usted cita a una fuente tiene usted la desfachatez de citar una fuente sin haberme preguntado a mí nunca si la acusación de esta fuente es cierta que cito ahora que yo soy el propietario de una empresa que ha obtenido beneficios sustanciales de comercio de petróleo iraquí. Senador yo no soy propietario de ninguna empresa más allá de una pequeña empresa cuyo único objetivo es recibir los ingresos de mis ganancias periodísticas y la compañía que me emplea periódicos asociados en Londres. No soy dueño de ninguna empresa que haya estado comercializando petróleo iraquí y usted no debiera haber presentado una cita totalmente infundada y falsa que implique lo contrario. Usted no tiene nada sobre mí senador excepto mi nombre en las listas de nombres de Irak muchas de las cuales se elaboraron después de la instalación de su gobierno títere el gobierno que ustedes instalaron en Bagdad. Si tuviera alguna de las cartas contra mí que tenían contra Zerunovsky e incluso Pascua las hubiera expuesto en su presentación de diapositivas aquí para los miembros de su comité hoy. Usted tiene mi nombre solamente mi nombre en listas que le han sido proporcionadas por la investigación Dolfar proporcionada a él por el convicto ladrón de bancos estafador y timador Ahmed Chalari que ahora muchas personas en su país reconocen que jugó un papel decisivo en llevar a su país al desastre en Irak. Originalmente había 270 nombres en esa lista que de alguna manera los han reducido ustedes a los nombres que han elegido de los que han elegido tratar en este comité. Algunos de los nombres en esa lista incluían al exsecretario a su santidad el papa Juan Carlos II al exjefe de la oficina presidencial del congreso nacional africano y muchos otros que no tenían nada en común sino una característica que todos se oponían a la política de sanciones y guerra que ustedes siguieron y que nos han llevado a este desastre. Cita usted al señor Taha Yasin Ramadán. Vamos a ver, yo no conozco al señor Taha Yasin Ramadán. Su comité aparentemente sí, pero sí sé que este señor es su prisionero, es un prisionero suyo, sé que está encarcelado en la prisión Abu Ghraib, creo que se enfrenta a cargos por crímenes de guerra castigados con la pena de muerte en estas circunstancias, sabiendo lo que todo el mundo sabe sobre los Estados, sobre cómo los Estados Unidos trata a los prisioneros, en la cárcel de Abu Ghraib, en la base aérea de Bagram, en Guantánamo, incluyendo ciudadanos británicos, por cierto, detenidos en esos lugares, no estoy seguro de cuánta credibilidad se le puede aportar a alguien para obtener el lograr algo de un prisionero en esas circunstancias. Pero usted cita trece palabras del señor Taha Yassim Ramadam, a quien no conozco ni nunca he visto. Si él dijo lo que usted dice que él dijo, entonces está equivocado. Y si usted tuviera alguna prueba de que yo hubiese participado alguna vez en alguna transacción petrolera, si usted tuviera alguna evidencia de que alguien alguna vez me hubiera dado a mí algún dinero, eso estaría ante el público ahora y ante este comité hoy, porque fíjese que yo he estado de acuerdo con su señor Greenwald, tenía toda la razón, lo que realmente cuenta no son nombres en listas, senador, lo que realmente cuenta es dónde está el dinero, senador, quién me pagó a mí cientos de miles de dólares, la respuesta es a esa pregunta es nadie, y si usted tuviera alguien que alguna vez me hubiera dado un céntimo, usted lo habría puesto ahí, lo hubiera mostrado aquí hoy. Se refiere usted también extensamente a una empresa nombrada en estos documentos, una empresa llamada a Radio Petroleum. Le digo yo a usted ahora, bajo juramento, hoy, aquí, que yo nunca he oído el nombre de esta empresa, nunca me he reunido con nadie de esta empresa, esta empresa nunca me ha pagado un céntimo, y le digo algo más, le puedo asegurar que a Radio Petroleum nunca ha pagado un solo céntimo a la compañía Mariam, que es la que él llevaba de dineros voluntarios para ayudar a los iraquíes. Ni un miserable centavo, nada. Yo no sé quién son a Radio Petroleum. Pero me atrevo a asegurarle que si usted le pregunta a ellos, ellos le asegurarán que nunca me han pagado nada ni me conocen. Ya que estoy en este tema, ¿quién es este alto exfuncionario del régimen con quien habló usted ayer acusándome a mí? ¿No cree usted que yo tengo el derecho a saber quién me acusa? ¿No cree usted que este comité y la ciudadanía tiene el derecho a saber quién es este alto cargo exfuncionario entrevistado ayer? Bien, uno de los errores más graves que ha cometido usted, senador, en este conjunto de documentos es, para serle franco, una cosa tan de colegial que no vale la pena el esfuerzo que ha puesto en ello. Usted afirma en la página 19, no una vez, sino dos, que los documentos a los que usted se refiere cubren un periodo de tiempo diferente al de los documentos que el periódico inglés Daily Telegraph se refiere, los cuales fueron objeto de una demanda por difamación, demanda ganada por mí, puesta por mí y ganada en el Tribunal Supremo de Inglaterra a finales del año pasado. Usted afirma que el artículo en el Daily Telegraph citaba documentos de 1992-93 mientras que usted se ocupa de documentos que datan de 2001. Senador, los documentos del Daily Telegraph datan de manera idéntica a los documentos que usted está tratando en su informe aquí. Ninguno de los documentos del Daily Telegraph se refería al periodo 1992-93. Yo nunca había puesto pie en Irak hasta finales de 1993. Nunca en mi vida no podría haber documentos relacionados por cuestiones de petróleo por alimentos, por cuestiones de cambio de petróleo por alimentos en 1992-93 porque el plan de petróleo por alimentos no existía en aquel momento. Y sin embargo, usted ha dedicado una sección completa de este documento a afirmar que sus documentos son de una época diferente a los documentos del Daily Telegraph cuando lo contrario es la verdad. Sus documentos y los del periódico tratan exactamente del mismo periodo. Pero tal vez usted confundió los documentos del Daily Telegraph con los documentos impresos, publicados por la revista Christian Science Monitor. Esta revista efectivamente publicó en sus portadas una serie de acusaciones contra mí muy parecidas a las que su comité ha elaborado. si se basaron en documentos si se basaron en documentos que comenzaban en 1992-93. Estos documentos fueron desenmascarados completamente por la propia revista por ellos mismos que después publicaron que esas esas acusaciones esos documentos eran falsificaciones. Pues bien los sitios web y los periódicos neocons que usted cita que le muestran a usted como un senador tan héroe todos fueron echados abajo como falsificaciones. Habían estado todos absolutamente convencidos de su autenticidad al principio todos absolutamente convencidos de que estos documentos me mostraban a mí recibiendo 10 millones de dólares del régimen de Saddam Hussein y todo era mentira. Aquí se ve quizás la mano de los servicios de inteligencia. En la misma semana que el Daily Telegraph publicaba sus documentos en mi contra la revista Christian Science Monitor publicó los suyos que resultaron ser falsificaciones y el periódico inglés Mail on Sunday compró un tercer conjunto de documentos que también todos tras un examen forensico resultaron ser falsificaciones. O sea que no hay nada fantasioso en esto nada en absoluto la existencia de los documentos falsificados implicándome a mí en actividades comerciales con el régimen iraquí es un hecho comprobado es un hecho comprobado que eran falsificaciones que estos documentos eran documentos falsificados y existían y se estaban circulando entre los periódicos de la derecha en Bagdad y por todo el mundo inmediatamente después de la caída del régimen iraquí. Pues bien senador yo he puesto mi alma y mi corazón enteros en oponer la política que ustedes promovieron en Irak. Yo di la sangre de toda mi vida política en tratar de poner fin a la matanza masiva de iraquíes provocada por las sanciones sobre Irak que mataron a un millón de iraquíes la mayoría de ellos niños la mayoría de ellos murieron antes de saber que eran iraquíes pero murieron por no otra razón que lo eran con la desgracia de haber nacido en aquella época yo entregué mi alma y mi corazón en tratar de parar en evitar que los Estados Unidos cometieran el desastre que cometieron al invadir Irak y le dije al mundo que su argumento a favor de la guerra no era más que un montón de mentiras senador le dije al mundo que Irak al contrario de todas sus mentiras no tenía armas de destrucción masiva le dije al mundo al contrario de todas sus afirmaciones y declaraciones mentirosas le dije al mundo que Irak no tenía conexión con Al-Qaeda le dije al mundo en contra de sus afirmaciones que Irak no tenía conexión alguna con las atrocidades del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos le dije al mundo en contra de sus afirmaciones que el pueblo iraquí resistiría una invasión estadounidense y británica de su país y que la caída de Bagdad no sería el principio del fin sino el fin del principio senador en todo lo que yo dije acerca de Irak ahora vemos que yo tenía razón y que ustedes estaban equivocados y 100.000 personas pagaron con sus vidas 1.600 de ellos soldados estadounidenses enviados a la muerte por un montón de mentiras 15.000 de ellos heridos muchos de ellos descapacitados para siempre por un montón de mentiras si el mundo hubiera escuchado a Kefi Anand cuyo despido usted exigió si el mundo hubiera escuchado al presidente de Francia Chirac a quien usted quieren ahora pintar como una especie de traidor corrupto si el mundo me hubiera escuchado a mí y al movimiento contra la guerra en Gran Bretaña no nos encontraríamos en el desastre en el que hoy nos encontramos senador este comité esta es la madre de todas las cortinas de humo lo que usted está tratando de hacer es desviar la atención de los crímenes que ustedes los Estados Unidos han apoyado desviar la atención del robo de miles de millones de dólares de la riqueza de Irak por qué no le echan un vistazo al verdadero escándalo del petróleo por alimentos échale usted un vistazo a los 14 meses que los Estados Unidos estaban después de la guerra a cargo de Bagdad los primeros 14 meses cuando 800 mil millones de dólares de la riqueza de Irak desaparecieron durante su mandato échale un vistazo a la empresa Halliburton y a las otras compañías estadounidenses que robaron no solamente el dinero de Irak sino también el dinero del contribuyente estadounidense échale usted un vistazo al petróleo que ustedes los Estados Unidos robaron ni siquiera lo medían ni siquiera se molestaban en contar la cantidad robando a manos llenas todo el petróleo que enviaban ustedes fuera del país y después lo vendían y las ganancias quién sabe a dónde fueron échale un vistazo a los 800 millones de dólares que le dieron ustedes a los comandantes militares estadounidenses para que los repartieran entre sí por todo el país sin contarlo siquiera sin peso y sin medida échale un vistazo al verdadero escándalo que estalló en los periódicos hoy revelando en el testimonio anterior ante este comité que los mayores infractores de las sanciones no fuimos ni yo ni políticos rusos o incluso políticos franceses los verdaderos infractores de las sanciones fueron sus propias empresas con la ayuda de su propio gobierno bueno eso era para empezar o sea que les quise mostrar a esta persona a este político que tiene una gran elocuencia al hablar yo no lo traduje así rápidamente no puedo pueden compararlo pero que habla abiertamente y que no tiene miedo a los poderosos esto es un poquito raro yo me acuerdo me acuerdo de un debate que hubo también en 2005 fíjense ustedes esto fue un debate todo el mundo estábamos ahí escucharlos porque fue un debate entre Christopher Hitchens y George Galway Christopher Hitchens ya fallecido murió de cáncer en 2012 pero Christopher Hitchens era también un inglés de clase alta una buena muy buena educación en los clásicos en todo un gran escritor era periodista era muy famoso era reportero en fin y muy de izquierdas como siempre solía ser la clase alta los estudiantes por lo menos los estudiantes de la clase alta siempre eran de izquierdas trotskistas y tal siempre querían hacer la revolución después cuando salían de la universidad que es lo que siempre pasa y obtienen un buen trabajo la revolución ya se queda atrás eso es lo típico pero en el caso de Christopher Hitchens siguió siendo y además orgullosísimo de ser trotskista y que nunca se echó atrás y nunca cambió de acuerdo y George Galway pues que también era un socialista comunista también las dos personas de izquierdas bien y los dos con una gran elocuencia un poder de elocuencia Christopher Hitchens en 1980 se fue a vivir a los Estados Unidos y entonces allí pues escribía para muchos periódicos se le veía mucho en la tele era muy famoso y de repente en la guerra de Iraq cambió y estaba completamente a favor de la guerra y de George Bush y todo todo el mundo decía Hitchens a favor de la guerra porque todo el mundo pensaba que se hubiera seguido como siempre en contra de la guerra había estado muy en contra de la guerra de la primera guerra en 1991 de Bush del padre cuando era muy difícil porque Iraq había atacado o invadido a Kuwait incluso ahí en esos momentos estaba en contra de la guerra de Iraq entonces fue una sorpresa para todo el mundo cuando de repente apareció que había bueno se le veía desde las izquierdas se le veía ahora como a ver cambia chaquetas por así decirlo bien y entonces de repente todo el mundo conociendo a George Galloway y su elocuencia cizoriana y a Hitchens lo mismo y que iban a debatir sobre sobre la guerra de Iraq estábamos todos ahí como niños en Disneyland y ay Dios mía a ver lo que va a pasar aquí y bueno está por ahí por YouTube y y empiezan y empezó Christopher Hitchens y dijo por qué y todo muy buen expuesto todas sus razones no les voy a dar aquí todo el argumento pero bueno lo hizo muy bien tal cual expresó bien y después era el turno de George Galloway y lo importante es que aquí tenían dos personas lo repito dos personas de gran elocuencia uno de clase alta y muy bien con una gran educación y George Galloway que había dejado la escuela a los 14 años y de clase obrera humilde y los dos con este mismo don de palabra bueno pues ahí fuimos a escucharlos empezó Christopher Hitchens la mar de bien expuso todo y después llegó el turno de George Galloway y empezó dándole las gracias a Christopher Hitchens por todo lo que había hecho en estar en contra dio toda su historia que había estado en contra de esta guerra había siendo siempre sido un hombre de izquierdas había y le dio las gracias por todo lo que había contribuido y después dice pero señores a ver si lo tengo aquí pero señores algo ha pasado aquí dice porque lo que acaban de ver ustedes lo que han visto desde entonces y hoy es algo único en la historia natural de de nuestro planeta porque es la primera vez la primera metafor metaforfosis de todos los tiempos en donde una mariposa se ha vuelto a convertir en babosa bueno sonó mucho mejor de la forma que lo dije pero bueno lo aplastó con esa frase lo aplastó y ya está bien tengo que terminar porque esto quizás sea demasiado largo pero quería presentárselo a ustedes porque van a oír bastante de él muchísimas gracias por su atención por favor si todavía están conmigo denle a la suscripción o al like o lo que sea muchísimas gracias adiós a la a la a la